¡Suscríbete! Estás buscando un artefacto. Deja que te muestre la verdad. Iniciando. ¿Estás ahí? Tus lectores se han vuelto a locas. ¡Aborta! ¡Sal de ahí! ¡Tienes que salir! Hola. En el pasado sigues la pista de uno de mis artefactos. Pero vengo hoy para hablarte del futuro. Sigue a Lidia Fry. Ella te dirigirá a mí. Sigue a Lidia Fry. Sigue a Lidia Fry. ¿Cuál es la posición de la segunda oleada? Está a una hora. Máximo. No es nada. Solo el generador haciendo de las suyas. Voy a ver. ¿Necesitas ayuda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta ahí! ¡Qué falta de educación. Incluso en estos tiempos azarosos no debemos olvidar los buenos modales. Baje los brazos. Así que hemos estado siguiendo la misma pista, señorita Fry. Yo llegué antes. Cierto. Eso se lo concedo. Sin embargo, me temo que no hemos acabado por completo con el mal en las inmediaciones. Hay otra radio aquí. Acompáñeme, si es usted tan amable. O encontramos el segundo dispositivo o el cielo volverá a cubrirse con otra oleada de cepelines. ¿Andamos cortos de soldados? Si diera un buen uso a su considerable talento en el puente de la torre, tendría el agradecimiento de esta valiente pero atribulada nación. Me conformaría con el derecho a voto. ¡Vamos! 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 Aquí se menciona una radio. ¿En dónde está? Ya. Si no me puedo echarles uno. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí. No puedes. Me estoy aproximando. La radio está cerca del río, pero necesito algo más. ¿Quién es esa? Sabrina en Canal. ¡Ven con el gato! ¡Ven con el gato! ¡Que lo disfrutes! ¡Podéis hacerlo mucho mejor! ¡El marcial! ¡Que alguien ataque por detrás! ¡No puedes conmigo! ¡Deja de decir! ¡Deja de decir! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No huirás tampoco! ¡Gracias, monciales! Hecho, señor. Lo celebraremos más tarde. Uno de esos malditos dirigibles ha logrado pasar. No se preocupe. Tengo un plan alternativo. No se preocupe. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.